Y para la música norteña nada más y nada menos que los hermanos Jiménez ¡Por Jiménez! ¡Échale! ¡Y ahí nomás! ¡Qué bonito te haces! ¡Soyendo chiqui! ¿Qué dice que ando llorando? ¿Qué dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Qué dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Qué dice que ando gritando que me muero por tu amor? No sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito reajé copal Te dice que te besara Y luego que te inspirabas Comenzaste a llorar Y a ver el conferente como se canta Y toda la raza que le dice Y andas contando que ya te perdí Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Te cobraste cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrancó ¿Y me estás oyendo chiquita? ¿A la raza no le hagan? ¡Oye nomás! Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel papá Pediste que te besara Y luego que te inspirabas Comenzaste a llorar Y a ver como se canta compadre Y que se oye Y andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer ¿Estás oyendo, mi hija? Y como la hace cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrastró ¿Quién quedó ese tema? ¡Llevará a los gímenes! ¡Sí, hermanos, gímenes! ¡Gímenes! ¡Gímenes! ¡Gímenes!